Que dice, la putoli no miente, solo estaba un poco más blanca, ¿cómo? Ay, ya basta, oigan, tampoco es tanta diferencia, es un tono y ya, puta madre, me di luz Se filtran fotos de Chino y Molly tomando A su puta madre, esa sí se pasó de verga, yo nada más me iluminé el rostro Ay, no, dice, las cristals cuando ven un hombre Muda, muda, baja este de ahí Pues sí Si son a la virga ¿Era necesario gemir? Es muda, pues no sabía, no sabía que era muda Oye, pues ser muda no te impide la putería, eh, que increíble Oigan, yo no sabía, yo no sabía Ay, ¿saben qué otro dato? No sabía que me acabo de enterar Que, y esto es algo que está abierto al público Bueno, esto lo van a entender los que ven la más draga o conocen de The Dark Queens Yo no conozco tanto, pero pues ahorita salió Yo no sabía que Georgina, eh, públicamente, pues ya lo dijo, que tiene VIH Y pues obviamente está en tratamiento y todo eso, pero yo no sabía Yo no sabía que es guerrera y que está luchando con eso, de verdad Yo no sabía Dice, lo dijo en su temporada Es que yo no vi su temporada Yo no vi su temporada, gente Hola, mafe, saludos Yo no la vi Dice, tu amiga la menos cizañosa ¿Por qué terminó la relación entre ustedes? Aparentemente se amaban No sean perras ¿Por qué terminó la relación entre ustedes? Aparentemente se amaban ¿Por qué terminó la relación entre ustedes? Pues, así un poquici Yo a veces sí pregunto ese tipo de cosas Yo y las positivas, ¿cuándo? Sí, soy muy celosa Ah, no, posesivas Es que me tapaba la, ya, perdón Posesivas Sí, soy muy celosa Y yo no lo niego Soy muy posesiva Yo siempre así he sido ahora Todo quiero para mí No me interesa lo que digan No me interesa ¿Qué? Doña Leticia No, doña Leticia Las que son posesivas Y que nada más quieren para ellas Les va mal en la vida No sean así Siempre, si ven que a otra persona Le está yendo bien en la vida En vez de En vez de enojarse Por los éxitos de otros Mejor Alégrense O simplemente digan Oye, qué bueno que le está yendo bien Y van a ver que a ustedes también les va a ir bien Tranquilos A cada uno le llegan las cosas a su momento ¿Vale? No porque a uno les lleguen cosas a cada rato y así Es que a ustedes no les va a llegar Cada uno tiene su momento ¿Vale? Dice Mi perrita viendo cómo me dan como cajón No digan Ay, se pasan de verga, eh Es Nidalee viendo a Putty Si Nidalee hablara Ay, no, pobrecita Pobrecita Dice Molly hoy es mi cumpleaños Claro que sí, Brian Feliz cumpleaños el Brian Feliz cumpleaños Si los perritos hablaran Molly estoy feliz porque ganó Rome en la cara de los famosos ¿Rome quién era? ¿El vato guapo mamado? ¿Ese es Rome? ¿El? ¿El? ¿Sí? ¡Oh! No mamen Pues déjenme decirles que yo No tenía ni puta idea Hace en diciembre Que él era el hermano de un amigo Bueno, es, no era Él es el hermano de un amigo Que ese amigo Es de hecho mi ¿Cómo se le dice? Mi manager Es el que me maneja en la agencia Junto con otra amiga O sea, son dos managers Un hombre y una mujer Y él es mi manager Este Yo le digo Ryuget Y yo no sabía Que él era su hermano Hasta diciembre Que fue una posada Eh Fue la posada de la agencia Que de hecho fui con Patty Fue Aldo Nezumi Fuimos todos Y Ah, cuando Sentaya Se puso bien loca Cuando Sentaya Se puso bien loca Y que se puso a hacer Sus shows de K-pop Ese día Ahí lo conocí Y él se subió Y en el escenario Se quitó la playera Y yo dije Contrataron a strippers Porque está bien bueno O sea, tiene un puto cuerpazo Yo dije Que increíble La agencia contrató a strippers Pues no era un stripper Era el hermano Del dueño de la agencia De Ryuget Y ya después a los meses Vi que entró a la casa De los famosos Oye, pues qué bueno Que entró Es muy buena onda Es muy buena onda Sí Yo dije Que increíble Está este evento Los jovencitos Con la nueva canción De Cipher Te dejo Gracias Raiva Clausen Saludos Me dejaste Por otra 20 meses La virga Candidatos Vuelven Acto Actovar Emote ¿Cómo? No sería activar Mismo Dios mío Esas no son amigas Esas son chapulinas La Molly No, mi amor Yo en mi perra vida Le he bajado el hombre A una amiga ¿Eh? Pendejas Mi amig Siguió a las 3 am En videollamada Gracias Cry QD Por esos 10 meses Sotés A la verga Si se parece a Nicki ¿Eh? Qué pedo Y la otra soy yo Yo iluminándome mi rostro La otra soy yo Con un poquito de luz Dice Yo después de comerme Un pan francés Buen día Mademoiselle Je proclame a tu soleil Je vraiment vengé Merci beaucoup Je heure Libi paga Merci Fufu Gracias 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 Mil 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 Tou Y Calen GMR Prime Bienvenidos Muy bien Dice Ahora baja un dedo Si te cogiste a mi novio Es ¿Cómo? Baja un dedo Si conoces Burger King Baja un dedo Si conoces a algún Steve Steven Ahora baja un dedo Si te cogiste a mi novio Steven En el estacionamiento De Burger King A la verga No mames Se la aventó ¿Eh? No mames Qué perra Oigan también Tantas putas personas Para Para Juliar O para ser infiel Y que te metes Con los que están Al alrededor De tus amigas O amigos No mames Gracias Gabriel ¿Cómo estás? No mames Hola amigo Dicen Me dicen gay Un día antes del viaje Todo pagado a Cancún Con la iglesia Hola amigo Buenas noches No A mi me gustan las mujeres Y soy heterosexual A ver Si en la iglesia De su cuadra A los que son Gays y lesbianas Les dicen que va a haber Un viaje todo pagado A Cancún Porque Porque Dios Lo mandó Dirían que Son heterosexuales ¿Sí? Pues que hipócritas La verdad Yo no me vendería Por un viaje A Cancún Te va a ir increíble Te va a ir increíble Te va a ir increíble Vas a ver Roger Gracias por esos 10 subs El primero que manda Un verguero Señor Virgitos Muchas gracias Sí Ey Roger Muchas gracias Sí Primero que manda subs Arriba 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 Dice Mi amigo Llegando 3 horas después Porque iba a comer También la gente Impuntual No está padre Yo distrayendo A los enemigos Para que mi amigo Escape Pinche Meme culero Todos el primero de junio El primero de junio Gracias Víctor Oye sí Ya casi Arriba Arriba Que increíble Porque es que ya no tengo La cámara Del Del baile Gente Ya no la tengo Y esta cámara O sea Tiene un lente Que si me muevo tantito Desenfoca Y la tengo que estar Enfocando Miren Aquí ya no enfoca Putas Acá sí Ya vieron Y si acerco la mano No enfoca la mano Entonces tengo que Estarle moviendo Y girando Y para poder hacer eso Y está complicado Y pues que tengo que Estar removiendo Pendeja Dice Molly tiene tantos Estilos A su virga Ese me lo voy a comprar Para la otra Que juguemos Me lo voy a comprar Lo prometo Ya que ya tengo Al personaje A la verga Pues miren Lo cercano Que tengo Parecido con el personaje Si son las costillitas La verdad Pero bien fuera No tanto Lo demás Y el estilo Así me visto yo Al no está De la verga Que horror A ver este Yo al enterarme Que mi amigo Se entregó Su puchainix Por amor Y no por dinero Que miedo con el mono Que miedo con el mono No mami Gracias Itzva Saluditos A ver este Yo y mis amigas Saliendo del hospital Después de que mi amiga Se electrocutara Con un dildo barato A ver Yo creo que No es posible Electrocutarte Con un dildo Recuerda que Ese femboy Que te trató mal Probablemente Está luchando Una batalla Que desconoce Descubre cual es Y destruyele la vida ¿Cómo? Oigan No es posible Electrocutarte Con un pinche dildo Pues tampoco Te vas a meter Un pinche dildo De metal Si el silicón Que es de lo que Están hechos No es conductor De electricidad Y los dildos No se conectan Directo a la luz Que verga Pues que te vas a meter También Oye También tú Define para ti Que es un puto dildo Tú que te metes Lo que encuentres Que tiene forma de pito En tu hoyo Pues es muy diferente Pero los dildos No te pueden electrocutar A lo mucho Se te iluminan los ojos Si Tanti Dice Agarra la piñata Como si fuera tu ex Mi amiga Ay Tiene mucho que no Voy a una piñata Gente Tiene muchísimo Que no voy a una piñata Dice Ay César Hasta doblada Se la come el tal César ¿Cómo? ¿A ti te metes en la verga O tú la metes? ¿Y tú para qué quieres saber eso? Ay César Yo quiero saber Y dime la verdad Quiero saber Qué es lo que tengo en mi casa Tienes en tu casa Una linda familia Que te ama No, no, no Vete a la verga A mí Yo no te estoy preguntando eso Yo te estoy preguntando Si te metes en la verga O tú la metes Ay Dios También la señora ¿Para qué quieres saber eso? Ay no Es como Como las personas O sea A mí me da Risa Cuando Pues los heterosexuales Cuando no tienen ningún conocido O amigo gay Eh Que les estás Les estás hablando O sea Te preguntan del tema gay O que ven que Llegas con una pareja O los gays llegan con una pareja Y les preguntan Y de ustedes O sea pues ¿Quién es el hombre Y quién es la mujer? O sea para Porque no saben De que existe Lo de activo y pasivo ¿No? Entonces Siempre preguntan Así como ese tipo De cosas Como de ¿Y de ustedes? O sea ¿Quién es el hombre Y quién es la mujer En la relación? Hola Mi 1993 Muchas gracias Yo cuando era gay Me lo preguntaban Bastantes veces Y yo así de No No es así No es así Las dos Somos mujeres Dice ¿Y tú le haces Con tus amigas Sinters O poliamorosas? Pero vi uno de una vieja Que se metió Un taser De esos largos En lugar del dilde Y se electrocutó La cuca crista Pero es que estás Viendo O sea Literalmente No es un puto dildo La vieja se quiso Meter un taser Que es para darle choques A los que te quieren Asaltar O cosas así Pues vete a la verga ¿Cómo no se va a electrocutar? No mames Su puta madre También Oye Es diferente Pero mándame Un pinche video Donde alguien Se electrocute Con un dildo Y ese día te diré Es posible Que te electrocutes Pero no es posible Y si usa baterías O es recargable La carga que tienen No es tan posible Como para que te electrocutes Así a ese nivel No O sea Y aparte les digo Que generalmente Son de silicón O goma Y no son conductores De electricidad Tantito sentido común Dios Por favor Yo me he metido mucho Si no me he electrocutado Dice Yo la más Enclosetada Cuando mi familia Me habla sobre la comunidad Porque yo apoyo a la comunidad Yo te apoyo a ti Yo te apoyo a ti Y yo te apoyo a ti Y a todos ustedes Los apoyo Willowfrague Se ven a nuestro mail Digo ¿Cómo que nuestro mail? ¿Cómo que nuestro mail? ¿Me vas a hacer un hum? ¿Cómo que nuestro mail? ¿Chicas? ¿Cómo que nuestro mail? Digo nuestro mail Chicas no me pensan a hacer preguntas Sobre el dinero Chicas no me pensan a hacer preguntas Chicas Fernanda, muchas gracias. ¿Golpearías a este bebé por 200 millones de dólares? A ver, solo dice golpearlo. No dice a qué fuerza. Y también, o sea, no dice que lo tienes que desvivir. Solo es golpearlo. Pero le puedo hacer así como que... Y ya. Un analgadito así. Órale, porque se portó mal. Y ya. Entonces, y ya con eso le digo a los papás. Tómenle, doy 10 dólares por dejarme pegarle a su bebé. Así es. Un golpecito nada más. Y ya. Soy rica. Dice... Muy fuerte la revolución. Este ya lo habíamos visto. Dice, futbolistas, mete gol el equipo. Es verdad. Luego los futbolistas, cuando uno mete gol, empiezan así como que se alocan y hasta luego los agarran así de la cabeza y se los ponen en la frente y les hacen así como que... Sí, sí. Y se abrazan así como que mucha euforia. Y es como que... ¡Ya que cojan en vivo! Dicen... A... A limo... Limusín exclusiva para trans. Trance. Trance. Así yo voy a llegar a una reunión o algo así. Voy a llegar en ese camión de trans. Boda Aimee P3 y dado. Under my condition. Final alternativo filtrado. ¡Vamos! ¡Ah, qué mierda! Su puta madre La mato A la verga Yo siento que Twitch lo hace a propósito A su puta madre ¿Qué le pasó a papi? No mames La verga A la verga Este ya lo había bonito pero No mames que bueno están A ver este El día de hoy les voy a cocinar unos ricos y deliciosos Señora tocan Déjeme ver Sí bueno Hola Ay la nueva sirvienta que me va a reemplazar Ay ya lo habíamos visto Esto es cuando llega Karina A ver este No mames Que puta miedo Vente a la verga No sabía que era posible que eso pasara No mames ¿Cuál fue la razón por la cual no vimos este año en la Met Gala 2024 a nuestra queridísima Taylor Swift? Es porque iba a estar su hermana ahí en este 3 La cual habló con la productora que se encarga de realizar Su puta madre Su puta madre A ver gente yo les quiero preguntar algo Primero que nada gracias a las que están siguiendo el canal muchas gracias Lo otro les quiero preguntar Ustedes son Así me salió la duda de la pinche nada ¿Son Team Madonna? O sea No que odien a una o a la otra Pero preferirían ir a un concierto de Madonna o de Britney Spears? En sus tiempos En sus mejores tiempos Porque creo que Britney ya ni conciertos hace Hola Intocable Saludos Dice Hola Molly ¿Le puedes mandar un saludo a mi hermano Yael? Claro que sí Yael Un besote Yo creo que yo soy más Britney Hola Jorgo Saludos Me gustan más canciones de Britney Pero lastimosamente ya valió ver Gracias Gracias A ver hagan un encuestix Hagan un encuestix ¡Hala! ¡Virga! ¡Qué pido! ¡No mames! Le cayó una puta vaca encima No Si Luxurius se... Se está guardando para el matrimonio Ahí está el concierto de ¿Quién irían? ¿De Britney o de Madonna? Y estamos hablando que un concierto así chido Que estén en su mejor momento Y lo van a ver top Voten F5 Y no importa que sean heterosexuales Y no les guste Britney o Madonna Solo elijan ¡Gracias! Ncastus Muchísimas gracias por la sub Dice Las brujas verdaderas Viendo cómo quemaban en la hoguera A una mujer inocente En 1689 ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ay no gente! Es... Y coreografías que no se ven en cualquier artista pop Britney en su prime fue la mejor Pues no... O sea me hubiera gustado haberlo vivido Y Madonna lleva doble N por cierto Por cierto Nada más así de chistis para mis moderadoras Eso es que también son jóvenes Ellas no son de la época de Madonna Gente entiendan Las tienen 18, 19 O sea no Entiendan Pues es que es el problema Va a sonar muy estúpido lo que te voy a decir Pero pues es que si no inicias Nunca vas a saber qué se siente Ni crecer Ni ganar gentecita que te empiece a ver Ni que se te quite el miedo Lamentablemente Tienes que iniciar mi amor Hola Choripan ¿Qué te da miedo? Y a lo mejor te puedo dar un consejo a eso ¿Cómo saludos de Chile? Ternure Ternure me puede cantar una canción ¿Qué canción quieres? La que salga de su corazón por favor Ay pero ya aún así el show Eso no te lo pierdes Chingue su madre Es un muñeque muy guapo De cartel Ay girome Qué virga Ay sí ahora resulta A la verga No mames cayó en las drogas ¿O qué pedo? Se pudrió bien rápido Te hice una pregunta ¿Quién es el invitado de este transnochando? No este transnochando no hay invitado Pues no ves que la Capri la cambia cada puto rato Ahora es el miércoles Esto a ti se parece Ah bueno Todavía eh Todavía En un año Que tan solitaria Como lo habitual La bella luz de luna Te acompañará Jalaremos